Bueno, ¿quién es Facundo Arduzzo? Contanos, Lucas. Bueno, Facundo Arduzzo es un piloto que corre en varias categorías de Argentina y que el fin de semana pasado triunfó en Viedma con una Dodge En. Me parece la categoría madre, al margen de que por ahí estoy un poco cuestionada por algunas cuestiones reglamentarias, es la categoría madre del automovilismo argentino y además está dentro del récord Guinness con el mayor periodo de actividad ininterrumpido en el mundo. Pero sos muy joven, Facundo. ¿Apenas vas a cumplir cuánto? ¿27 años? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Facundo. Voy a cumplir el 27 en junio, sí. 27, el 24 de junio recién, pero qué bueno, qué carrera. Me parece que realmente estás viviendo seguramente uno de los años más importantes este, ¿no? El año pasado fue el más importante en mi actividad y ahora, bueno, arrancamos muy bien también el año. Esperemos que sea mejor que el 2014. Bueno, una de esas estamos preanunciando que superes las expectativas del año pasado en este 2015, ¿por qué no? Ojalá, ojalá, Dios quiera. Estamos trabajando mucho en ambas categorías, tanto en el Super TC2000 como en el Turismo Carretera, para poder mejorar lo hecho en la temporada pasada. ¿Siempre tu marca fue Doge? ¿Cómo? ¿Tu marca siempre fue Doge? En el Turismo Carretera, sí. En el Super TC2000 tuve la posibilidad de pasar por Toyota, Peugeot y ahora estoy en Fiat. ¿Qué características particularmente tiene el Turismo Carretera, tu marca Doge, que te diferencia? Las características del auto, es un auto de tracción trasera, un motor muy potente, que tiene alrededor, superiores a los 400 caballos de potencia, una caja de 6 marchas, no tienen dirección hidráulica los autos, son las Doge, las GTX, digamos, los autos viejos, por así decirlo, que mantienen esa estética, y es la categoría más popular del país, así que siempre es importante funcionar muy bien ahí. Por supuesto. ¿Cómo es ganar en el TC? Porque por ahí una categoría como un turismo nacional, sin menospreciar, ¿no es cierto? Pero un turismo nacional, quizás un Super TC2000 está en un escalón más alto, o un top race, pero ¿cómo es ganar en el TC? ¿Dónde, qué sé yo, ha corrido Fangio, los hermanos Galvez? Tuve la posibilidad de ganar en las cuatro categorías más importantes del país, en el TC la segunda que gané, en el Super TC2000 ya gané también dos, en el turismo nacional clase 3 gané dos, y en el top race de 6 gané una, y ganar en el TC tiene siempre más repercusión que ganar en las otras categorías, producto de la popularidad que tiene el turismo carretera, en la categoría donde mayor concurrencia de gente hay en el autódromo, y a la que la gente le gusta más. Es lindo ganar en todas las categorías. Lo que tiene el TC es una mayor repercusión en los medios periodísticos, y también en la gente, sin lugar a dudas. Al haber ganado en TC, ¿ya está salvado económicamente, me imagino? No, 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 es como Centralia en un partido o Newland en un partido, digamos, es solamente un pequeño porcentaje del campeonato. ¿Sabés a qué me refiero? Facundo, ¿sabés a qué me refiero? Fundamentalmente fue irónica la pregunta, es para decir que se hace mucho sacrificio en el automovilismo para poder correr, pero seguramente debe ser muy complicado llegar a ser un piloto que pueda económicamente rendirle el trabajo. Seguramente con el correr del tiempo, con los años, con la experiencia y con los triunfos, bueno, todo vale para hacer los... Todo hace que puedas hacer valer todos esos elementos, ¿no? Sin lugar a dudas. Digamos, los pilotos, como cada persona en su trabajo, tienen que rendir examen día a día. Nosotros somos los mejores hasta la carrera que viene. A partir de ahí, tenemos que volver a rendir un examen, volver a demostrar que podemos funcionar bien. Personalmente, mi trabajo es el automovilismo. Trabajo de esto, yo piloto contrataba en el equipo Fiat, y en esta categoría, en el turismo carretera, uno tiene que buscar el presupuesto para poder estar presente, como lo hacemos los 43, 44 pilotos que estamos en la grilla del turismo carretera. Así que, bueno, gracias a Dios, es mi trabajo, trabajo de lo que me gusta, y puedo, bueno, sin lugar a dudas, vivir de esto. Vos sabés que hasta hace un ratito estuvo con nosotros en los estudios un médico geriatra, gerontólogo. Yo no quiero relacionar esto directamente, pero, ¿cuántos años tiene el gurí Martínez que sigue compitiendo y con buenos resultados en el automovilismo? Impresionante el gurí. No sé cuántos años tiene. Debe tener cerca de los 50. Sin duda. vigente. Así que, para sacarse el sombrero el desempeño que está teniendo el gurí, está prendido el campeonato, debe estar cuarto, quinto, tercero, cuarto me parece que está. Martínez está sexto en este momento con 115 puntos y medio. Pero estamos hablando, estamos hablando realmente, Facundo, que estás ganando competencias a donde tenés como pilotos en la misma carrera y en la misma pista a Agustín Canapino, al mismo Omar Martínez o a Matías Rossi. Estamos hablando de los mejores pilotos, de algunos de los mejores pilotos de Argentina. Así que, me imagino que esto es mérito propio. Es mérito del equipo. Los pilotos dependemos de un grupo de trabajo por lo que está por detrás, dependemos de que el auto funcione bien, de que el motor funcione bien, de que los cargos ajusten bien las tuercas, de muchas variables que no dependen de uno. Así que, hay que tratar siempre de estar bien unidos, trabajar en conjunto. El año pasado tuve la posibilidad de terminar tercero el Campeonato de Turismo Carretera, cuarto el Campeonato del Super TC2000. En el Super TC2000 el año 2013 tuve la posibilidad de terminar tercero en el Campeonato también. Así que, venimos teniendo temporadas regulares. Sin lugar a dudas que, como todos, siempre queremos mejorar lo que hicimos el año anterior y, bueno, quiero mejorar los números que tengo en esta temporada si la comparamos con el 2014. Así que, venimos teniendo muy buenas temporadas. Tenemos que seguir mejorando y acortando esa experiencia que tienen los pilotos como Rossi, Ortel, y el Guri Martínez, que tienen más años que uno, mayores carreras, mayor cantidad de carreras y eso se hace difícil acortarlo, pero hay que trabajar concentrado todos los días para poder batirlo. José, que me ganaste de mano con la aclaración que hiciste recién porque yo te iba a decir, bueno, hablamos con vos que sos el que se sube el auto, el que gana o el que es el mejor o es el peor porque choca en la primer curva, pero, ¿con cuánta gente trabajás vos para poner la Dodge un fin de semana en el TC? Bueno, el equipo está en Chacabuco, en mi auto trabaja un mecánico más dos ayudantes de ese mecánico, es decir, tres mecánicos en total más un mecánico que hace las gomas y el combustible, son entre cuatro y cinco personas más el ingeniero que es el que está en diálogo conmigo a lo largo del fin de semana para analizar los cambios a realizar en el auto. Después, aparte, hay que contar al motorista y al asistente del motorista, así que cálculale entre siete y ocho personas contando ingeniero, motorista y mecánicos. Facundo Orduso, ¿seguís viviendo en las parejas, Facundo? Sí, 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 sigo viviendo en las parejas. Hombre, de las parejas provincia de Santa Fe, un gusto, gracias por atendernos, lo mejor para vos en esta temporada y seguramente vamos a volver a charlar, ¿eh? Con gusto, gracias a ustedes, un fuerte abrazo a la audiencia y espero que hayan disfrutado el fin de semana del turismo carretera. Sí, señor, ahí estaba. Gracias, Facundo, saludos. El piloto de la provincia de Santa Fe, Facundo Orduso, charlaba con nosotros aquí en El Imán.